como no habían encendido la luz yo pensé que era mi vista y era la luz que no habían encendido que este lo tienen todos hermanos mire dice la palabra del señor por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu santo aleluya vamos a orar padre le alabamos le glorificamos señor le damos toda la honra y le damos toda la gloria padre en este día ahora señor venimos a a ponernos en sus manos señor pedirle señor que usted nos hable en este día señor que yo pueda hacerme a un lado para que sea usted hablando a esta conversación señor padre en el nombre de jesús yo me cubro con su sangre señor me cubro con la sangre de su hijo señor la cual me limpia de todo pecado señor reprendo todo espíritu contrario a su voluntad señor en el nombre de jesús en el nombre poderoso de jesús yo fuera señor todo aquello todo espíritu de oposición señor y declaro libertad para su palabra padre unja mis labios unja mi mente unja mi corazón porque palabra suya va a salir padre padre lo pido todo por favor en el nombre poderoso de cristo jesús señor amen aleluya puede sentarse hermano mire dice dice la palabra del señor por tanto nosotros todos mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del señor cuando 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 se estaba cuando el apóstol pablo estaba escribiendo esto a los a los corintios y quiere decir en el antiguo testamento todavía no se entendía en muchas partes pero ahora usted y yo tenemos la bendición de que por medio del espíritu santo podemos ver mejor la gloria del señor pero mire en lo que le quiero en la parte más importante de este versículo para que quiero mencionar es donde dice somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del señor cuando dice que somos transformados de gloria en gloria está hablando de diferentes niveles de diferentes maneras que de diferentes niveles en los que dios nos bendice ahora mire últimamente hemos estado hablando y me gustó muchísimo la la enseñanza que el viernes trajo mi hermano joaquín y estamos viendo que la venida del señor está cerca cuando vemos la mayoría de acontecimientos que están ocurriendo alrededor del mundo podemos darnos cuenta que la venida del señor está cerca ahora la pregunta está cómo estamos para la venida del señor estamos preparados ahorita si cristo viniera ahora tal vez venimos creo de que cuando vemos todo lo que está pasando decimos y cristo ya viene ahora déjeme decirle algo quiero decirle de que usted y yo necesitamos hacer un cambio dentro de lo que estamos haciendo necesitamos necesitamos ser transformados por la palabra y la iglesia necesita ser transformados por esa palabra también porque cuando estamos diciendo la venida del señor está cerca pero vemos esto está diciendo de que usted y yo y como iglesia tenemos que cambiar a la palabra estaba estaba viendo hace hace unos días y mire estaba leyendo viendo unos unos datos y y y y dentro de estas estadísticas que estaba viendo me daba me daba cuenta de algo que dice de que mire dice y será predicado dice este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las a todas las naciones y entonces vendrá el fin este evangelio antes de que cristo venga este evangelio necesita ser llevado a todos los lugares del mundo pero cuando vemos la palabra de dios dice que cuando vemos las estadísticas i'm sorry dice que el 32 por ciento de la población mundial no ha recibido al señor muchos de ellos nunca han escuchado de dios si usted se da cuenta la la tierra estaba leyendo la se dice que habemos un promedio de siete billones de personas aquí en la tierra para que usted entienda que es un billón un billón es un millón de millones ok en cierta ocasión allá en el estado de Washington donde trabajaba teníamos un warehouse una bodega que era más grande que las dos plantas de este edificio y agarramos un stack de billetes día 20 y lo medimos y vimos cuántos cabían en una caja como de este tamaño y de ahí vimos el espacio que teníamos y nos dimos cuenta que un billón de dólares no copiera en un espacio como de esta iglesia en billetes día 20 para que se tome una idea que es un billón es una cantidad enorme y en la tierra habemos un promedio de 7 billones de personas ahora quiero que vea esto también de estos 7 billones el 32% de ellos nunca han escuchado la palabra de Dios si usted se da cuenta las estadísticas están están bien fuertes ahora cuando nosotros vemos que 7 billones y diariamente mueren un promedio de 158 mil 857 personas y 66 mil de ellos nunca recibieron a Cristo para donde cree que va esos 66 mil personas que mueren diariamente sin haber recibido a Cristo se da cuenta ahora eso nos nos dice que nosotros como iglesia mientras Cristo viene de acuerdo a la mayoría de personas están hablando de acuerdo a las profecías bíblicas estamos llegando en los últimos tiempos ahora con los medios de comunicación que actualmente tenemos podemos llegar muy fácilmente a todas esas personas ahora mire la iglesia del señor verdad que ustedes cuando decimos iglesia no estamos hablando del edificio ok la iglesia es usted y yo ahora cuando hay si usted es de 7 millones saca el 32 por ciento se va a dar cuenta que es 2.4 billones de personas 2.4 billones de personas no millones que no han recibido al señor ahora cuál es nuestra función como iglesia que necesitamos desarrollar para que cristo venga cuántos están deseosos de que cristo venga hermano verdad que todos estamos esperando la venida del señor ahora si todos estamos esperando la venida del señor podemos entender de que viene un avivamiento a la iglesia para que estos si la palabra de dios dice que se va a predicar primero el evangelio en todo el mundo y estamos en los últimos tiempos y quiere decir que dentro de la iglesia del señor viene un avivamiento tremendo hermano viene un avivamiento grande el espíritu santo mire cuando en hechos 2 dice el apóstol pedro que los postreros días habían empezado y esto dice es de lo que se estaba hablando en los últimos días el espíritu santo se va a derramar sobre toda carne entonces quiere decir de que usted y yo estamos en el tiempo adecuado usted no llegó ni un minuto antes ni un minuto después está en el tiempo perfecto de dios muchas veces pudiéramos decir para que compramos este edificio si la venida del señor está cerca déjeme decirle por qué lo compramos porque vamos a acoger esas personas que todavía no han recibido el evangelio necesitamos como iglesia llevar esa palabra a cada uno de todos ahora nosotros somos un granito de arena en medio de la iglesia universal de cristo pero tenemos esa función de llevar el evangelio ahora mire dice yo quiero que vea allí en génesis 17 8 y y dice y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que mora le está hablando dios a abraham toda la tierra de canaán en heredad perpetua y será y serás el dios de ellos y seré el dios de ellos lo que esto quiere decir que dios le estaba diciendo mira y a ti te daré ok quiere decir de que de que dios le estaba diciendo estaba con abraham ahí y lo estaba llevando y le dice mira todo esto todo esto te daré pero sabe le está diciendo te lo voy a dar usted ya llegó al evangelio de la misma manera que que abraham que dios llamó a abraham dios lo llamó a usted y le está diciendo a ti te daré todo esto pero lo importante de esto es que le está diciendo a ti te daré lo que quiere decir hermano que lo mejor está por venir lo mejor ahorita estamos en el principio le decía ahorita la iglesia palabra de fe está poniendo solamente el pie en la orillita del agua porque vienen cosas grandes para usted y para la iglesia del señor amén mire ahora déjeme déjeme decirle algo ahora para que dios obre dentro de lo que estamos haciendo para que dios obre dentro de cada uno de nosotros para que la presencia de dios se manifieste dentro de cada uno de nosotros lo primero que necesitamos hacer es un cambio usted y yo necesitamos estamos esperando la venida del señor estamos hablando de que cristo viene y si cristo viene usted y yo tenemos que estar preparados para eso pero para estar preparados para eso necesitamos tener una transformación dentro de nuestra vida ahora la palabra transformación viene del hebreo metamorfosis y la palabra metamorfosis quiere decir algo completamente transformado cambiado a algo diferente entonces cuando usted ve por ejemplo puede ver las mariposas usted ve un gusano así medio feo me entiende y usted dice wow pero este gusano se mete en un caparacho está por 40 días dentro de ese caparacho y después de 40 días sale una mariposa muy 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 bonita sufrió una metamorfosis usted y yo llegamos al evangelio y cuando usted se empieza a acordar de las cosas que usted hacía antes no es cierto que le da vergüenza muchas veces no es cierto que muchas veces usted dice si y yo era el que hacía eso y yo era el que estaba en eso ahora usted le parece que todo eso es algo del pasado pero ahorita estamos en un proceso decía el apóstol Pablo en Corintios que vamos de gloria en gloria entonces estamos en un proceso en el cual Dios quiere cambiar su vida y quiere cambiar la mía y quiere que nosotros veamos y sirvamos mejor dentro de nosotros ahora para que haya un cambio dentro de nosotros usted y yo tenemos que disponernos no cree usted y yo tenemos que disponer nuestro corazón tenemos que disponer todo nuestro ser para que esa transformación que el Espíritu Santo quiere hacer en usted la pueda hacer porque la palabra de Dios dice que somos templo y morada del Espíritu Santo lo que está diciendo es que dentro de usted mora el Espíritu de Dios amén y a todos los que le recibieron o sea le dio potestad de ser hechos hijos de Dios o sea que hay que recibir a Cristo ok pero quiere decir de que cada uno de nosotros necesitamos pero para que haya una transformación muchas veces necesitamos dejar a un lado nuestro teléfono con el Facebook escudriñar la palabra de Dios necesitamos dejar aquellas amistades que muchas veces en lugar de acercarnos a Dios nos separan necesitamos cambiar todo aquello que está obstruyendo que la presencia de Dios se manifieste dentro de nuestras vidas porque déjeme decirle la presencia de Dios está en usted pero usted pero usted y yo no dejamos que el espíritu se desarrolle venimos y muchas veces con lo que hacemos dice la palabra del Señor no contristeis el espíritu de Dios o sea que no lo entristezcamos ahora se recuerda usted cuando teníamos aquellos amigotes y nos aventábamos aquellos chistes ahí medio fuera de lo normal se recuerda cuando usted andaba ya miren medio allí y gaba y en la casa medio hablándole a la esposa así fuerte verdad que se acuerda de eso y ahora y ahora venimos y muchas veces venimos con los amigos que teníamos en ese tiempo y ahora que estamos dentro de los caminos del Señor si usted quiere que Dios haga un cambio dentro de usted y de mí necesitamos alejarnos de todo aquello que es tóxico para nuestras vidas muchas veces tenemos ciertas amistades que necesitamos dejar tenemos ciertas amistades que que necesitamos dejarlas porque no nos traen ningún beneficio mire necesitamos tener alejarnos de todo eso ya ve para eso hay que casarse digo a los solteros ok mire necesitamos haber un cambio hay amistades que usted se acerca y usted le dice esto es blanco y yo le dicen que es negro hay amistades que solamente le llevan a cosas que no traen ningún beneficio para su vida y necesitamos cambiar todo eso ahora ahora mire necesitamos llegar y hacer un análisis dentro de cómo está nuestra vida con el señor cuando cuando le digo de un análisis hermano le estoy diciendo de que necesitamos usted y yo necesitamos venir dice la palabra del señor creo que la leemos siempre dice en primera de corintios 11 31 si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados ahora mire yo yo quiero que vea esto sabe por qué es importante analizarlo porque necesitamos entender el propósito por el cual le estamos sirviendo a dios para qué cuál es el propósito que yo que estoy en la iglesia cuál es el propósito que tengo de estar en el evangelio qué es lo que necesito hacer cuáles son las áreas de mi vida que necesito cambiar porque si usted y yo nos analizamos y venimos y hacemos dice que la palabra no dice que nos analicemos a nosotros mismos ahora sabe por qué lo dice la palabra del señor esto porque dice que dios escudreña la mente y los corazones de cada uno de nosotros sabe usted que dios tiene sentido del humor por ejemplo usted va a oír predicar a gabino y usted sabe que muchas personas dicen yo quiero estar ahí cuando gabino está porque gabino tiene ese sentido del humor si usted se da cuenta todo lo que gabino no lo dice por hacer ninguna chiste pero da risa lo que él dice no es cierto muchas veces y mire y tenemos y déjeme decirle dios tiene sentido del humor y ahora lo que le estoy diciendo con esto es porque muchos de nosotros pensamos que estamos engañando a dios venimos y muchas veces hacemos cosas y vamos a aquí no hay de esos estamos hablando en rusia en los chinos también pero mire muchos pasan vamos a decir alguien pasa a dar un testimonio aquí en la iglesia pero la razón que pasa estoy poniendo un ejemplo simplemente no es porque quiera cantarle al señor sino porque hay una muchacha que le gusta en la congregación y dice voy a pasar allí y que me vea saca todo el pecho que hace cuando va para el altar me entiende y usted y luego y viene y viene y canta y sabe que creo yo yo creo que dios que conoce los pensamientos y los corazones y el grupo de ángeles que están acá porque sabía que aquí está la presencia de dios y que también hay ángeles aquí donde estamos ahí está la presencia de dios y dios que conoce su corazón y los ángeles y los ángeles y dios que están ahí cuando se está riendo dentro de lo que usted está diciendo porque usted piensa que está engañando a dios el propósito o sea lo que le estoy diciendo es cada vez que usted sirve y haga algo mire con qué propósito lo haga si el propósito es servir a dios servirle a dios lo mejor que puede hágalo porque eso es lo que dios quiere de usted pero si lo hace porque los demás lo vean porque porque diga mire vea ahí en la iglesia hay una muchacha que me gusta voy a ir a la iglesia porque hay bastantes que no están casadas y voy a ver que agarro me entiende y dios que conoce su corazón dice ay caray este si usted si usted fuera pudiera ver y pudiera leer mire que aquí hubiera una pantalla y se vieron los pensamientos de cada uno de nosotros y usted cuando viene esta persona o ve esta persona que viene se queda ahí en la pantalla wow no le diera risa hermano de veras déjeme decirle yo creo que uno de los aspectos que necesitamos hacer cuando servimos a dios es examinarnos a nosotros mismos para que usted y yo demos este servicio que dios quiere que nosotros realmente le demos tenemos que analizarlos y decirle señor a mí no me interesa lo de allá mire sabía que david en el inicio cuando david empezó su ministerio él fue ungido y luego después que fue ungido vino y mire dice la palabra del señor dice pues si nos examinásemos nosotros mismos no seríamos juzgados y luego dice engañoso es el corazón del hombre dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo quien lo conocerá o sea que hasta usted puede mentirse a usted mismo pero mire la respuesta la respuesta dice yo jehová que escudreño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras lo que le estoy diciendo es algo que dios pide para que haya un verdadero cambio dentro de nosotros que son que nos analicemos porque dios quiere que cambiemos porque dios quiere integridad dentro de cada uno de nosotros sabe que quiere decir la palabra íntegro quiere decir completo que la misma cara que la misma cara que usted muestra aquí en la iglesia sea la misma cara que usted muestra ya cuando está con sus amigos o está donde quiera que usted se encuentre entonces porque de nada déjeme decirle digo esto porque a dios no lo está engañando lo que necesitamos hacer es analizarnos a nosotros mismos decirles con qué con qué motivo hacemos lo que hacemos cuando entendamos el motivo dentro de lo que estamos haciendo entonces vamos a cambiar pero decía alguien que el abismo más grande existe entre lo que sabemos y lo que hacemos está entendiendo esto el abismo más grande es está entre lo que conocemos y lo que hacemos ahora necesitamos acortar ese abismo y decirle señor yo quiero serte fiel señor yo quiero servirte con integridad señor yo quiero que tu guíes mi vida señor yo quiero yo quiero señor hacerlo con todo mi corazón ahora mire una de las cosas que 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 quiero decirles necesitamos ser sensibles estamos en tiempo de cambio y necesitamos ser sensibles a los a los cambios le decía anteriormente si hay áreas si hay amistades que que usted considera de que no son buenas analice si usted analice las personas con las que se reúne vea cómo está su vida y trate de hacerlo mejor para el señor amén mire mire yo me veo las por ejemplo no crea que solamente a usted le ha pasado este veamos a David ahí en en primera de Samuel capítulo 17 versículo 25 dice al que venciere el rey al que al que venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y examinará de tributos la casa de su padre en Israel entonces habló David a los que estaban juntos diciendo que harán al que que harán dice quieran al que venciere este filisteo que le repitieran lo que le iban a dar al filisteo cuál fue la palabra que le agradó a David al inicio que le iban a dar la hija y el dinero y todo eso que le van a hacer al que le pelee con el filisteo déjeme decirle algo esto no se trata de cuánto podemos recibir ok sabe que muchas veces venimos y el señor nos da un llamado todos nosotros tenemos un llamado de parte de dios ok ahora hay personas que cantan magníficamente son unos tienen una voz tremenda pero tenemos que que ver ese propósito por el cual le canta al señor otras personas son magníficos predicadores magníficos maestros ahora imagínense que que el señor nos bendijera cada uno de nosotros y de repente como pastor aquí y hay una millonada de dinero digo esto porque no lo estoy criticando dios les bendice dios es el que va a se va encargar de eso pero estaba leyendo de alguien un predicador que tiene una casa que cuesta veintitantos millones de dólares veinticuatro millones de dólares Dios le ha bendecido tiene derecho a disfrutar pero que hay si de esos veinticuatro millones dijera bueno voy a comprar en lugar de tener una casa de veinticuatro millones voy a comprar voy a comprar una casa de uno dos millones de dólares y voy a utilizar esos veintidós millones que me quedan para expander el evangelio ahora déjeme decirle un día vamos a estar ante la presencia de Dios y ahí se va a ver cuál es el objetivo con qué motivo con qué razón estábamos haciendo lo que estábamos haciendo si lo estábamos haciendo para nosotros o lo estamos haciendo para el Señor porque esa es una pregunta déjeme decirle algo usted va a encontrar que cada vez que cuando yo le enseño trato de llevarle a ese área porque dice la palabra del Señor que cuando Dios escogió a David no lo escogió porque fuera el más grande el más fuerte ni el mejor lo escogió porque tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios y lo que yo quiero dentro de la congregación que cada cosa que usted haga para el Señor lo haga con todo su corazón y venga y diga yo quiero que el evangelio se expanda yo quiero que esta iglesia salga adelante yo quiero poner en alto el nombre de Dios que ese sea su objetivo ahora ahora mire para llegar a eso necesitamos examinarnos a nosotros mismos ahora mire dice de que Dios le había dado una promesa a Abraham y le dijo mira que le haría una nación fuerte que iba a ser que iba a ser grande que le iba a ser una nación fuerte de él pero cuando usted vea en Génesis en Génesis 17 5 usted va a ver que que se le aparece Jehová y le dice a Abraham y no se llamará más tu nombre Abraham sino que será tu nombre Abraham porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente dijo también Dios Abraham a Sarai tu mujer no le llamará Sarai mas será su nombre Sara entonces y dice de que de que le puso el nombre y ahora ya no te vas a llamar Abraham la palabra Abraham la palabra Abraham quiere decir padre exaltado y la palabra Abraham quiere decir padre de multitudes y la palabra y la palabra Sara quiere decir princesa pero ahora quiero que que vea esto no cree que usted de que si si esto hubiera sido con usted y vamos a pensar que que alguien le dice sabes que te voy a hacer rico ok y vas a tener mucho dinero y usted está esperando esperando y esperando y llega la edad casi de 100 años y resulta de que viene y le dice sabes que ahora no te voy a hacer rico te voy a hacer millonario te voy a hacer billonario y usted tiene ya casi 100 años y no ha visto nada de eso como estaría su fe como cree que estaría si tuviera no cree que dios tiene sentido del humor porque si alguien llegara ahí me entiende si alguien llegara y le dice mira te voy a hacer millonario y usted ya está mayor ya está anciano y le dice mira te voy a hacer millonario y usted dice pero si no me ha dado no he tenido para vivir cómodamente pero los millones que me dijo eso no ha venido me está diciendo que voy a ser padre de multitudes y no tengo ni un hijo cómo reaccionaría usted si voy a ser padre de multitudes y todavía no hay ni un hijo ahora mire quiero decirle algo lo que dios estaba poniendo en abran le estaba diciendo abran serás padre de multitudes no es lo que abran era en el momento sino lo que dios iba a hacer con él cuando dios le llamó a usted y a mí dios tenía un propósito para usted y tiene un propósito para su vida pero el propósito que dios tiene está dentro de usted para que ese propósito que dios tiene se cumpla usted necesita cambiar internamente por ejemplo dios quiere darnos quiere bendecirnos pero a muchos de nosotros si dios viniera acá y le diga aquí estoy un millón de dólares mira se va de la iglesia y nunca regresa de veras tengo para llevármela suave por allá y ya me olvidé de las cosas de dios ahora lo primero que tiene le estoy hablando de lo interno para que dios le dé algo usted y yo primeramente tenemos que cambiar no lo externo sino que lo interno dios ha hecho la promesa para cada uno de nosotros que nos va a bendecir que que va a pero necesitamos nosotros cambiar ahora mire admiro la condición de abram porque si dice la palabra que abram se rió y sarah se rió y dijo los 90 años le dijo mira va a ser padre de multitudes ahora adán tenía 100 años y sarah tenía 90 imagínese de que usted le dice vas a ser padre de multitudes a alguien de 100 años lo primero que le va a decir mira ahora que está el nuevo presidente ahí en mi cama ahí en hasta el muro ahí que le diga el muro de trump porque ahora ya las esposas escucharon mucho a trump y están haciendo muros también en las casas me entiendes y ella dice no puedes pasar por acá ahora imagínese de que sarah hubiera sido que pasó ya tenemos 100 años y vamos pero sabe una de las cosas que admiro de sarah y de abraham que tenían 100 años pero todavía estaban unidos para que se reala se realizara el propósito que dios tenía en ellos sarah y abraham tenían que trabajar usted teniendo quiere decir muchas veces venimos nosotros somos tan negativos a la palabra que dios nos está hablando pero nuestro negativismo no deja que la palabra de dios se realice dentro de nuestras vidas necesitamos creerle a dios no importa la edad no importa la edad nosotros necesitamos creerle a dios ahora déjeme decirle algo mire muchas veces nosotros le estamos pidiendo algo a dios dios y cuando esto no se realiza muchas veces estamos competiciones dentro de lo que dentro de lo que dios quiere hacer y decimos señor dios me puso esto en la mente y estoy porque déjeme decirle algo si usted lo puede imaginar si usted puede imaginar algo y lo cree lo va a tener yo quiero que escuche bien esto si usted puede imaginar algo y lo cree lo puede tener porque la palabra dice que al que cree todo le es posible entonces lo que esto quiere decir que si usted cree dios le ha puesto algo en su corazón pero para que dios le dé lo que usted está esperando usted y yo necesitamos tener una transformación interna yo no le va a dar si 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 usted es una si usted tiene un hijo y y y y a la edad de siete años le dice papi yo quiero un carro nuevo le daría usted ese carro nuevo a su hijo de siete años no se lo daría porque no lo puede manejar todavía dios quiere darle dios quiere bendecirlo dios quiere sacarlo adelante dios quiere que sus sueños se realice dios quiere sacarlo adelante de cualquier circunstancia pero usted y yo necesitamos cambiar lo que hay dentro de nosotros yo no sé que dios ahora déjeme decirle tenemos este otro aspecto muchas veces le pedimos a dios pero queremos que dios conteste en nuestro tiempo que venimos y en el primer señor ya tengo cinco años pidiéndote este señor tengo cinco años pidiéndote esposo y no lo encuentro señor yo tengo cinco años pidiéndote una novia y no lo encuentro pues salga a buscarla búsquela analice pídale a dios y dios le va a presentar esa persona adecuada pero me entienden necesitamos creerle a dios ahora el creer lleva una acción actúe dentro de lo que usted quiere ahora mire si usted lo puede lo puede creer usted lo puede obtener mire ahora no en el tiempo que usted está pidiendo sino en el tiempo de dios si no le ha llegado todavía si eso que usted está pidiendo no le ha llegado empiece a analizarse usted mismo empiece a analizarse usted mismo y diga señor porque no he recibido lo que tú tienes para mí déjeme decirle algo dios dice la palabra de dios que dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta lo que dios ha puesto en su corazón esa visión ese sueño eso si viene de dios y se mantiene dentro de lo que usted órale a dios y crea dentro de lo que dios le está diciendo porque no es en su tiempo todavía es en el tiempo de dios mire cuando nosotros íbamos a a comprar este templo allá en el 2005 estábamos en un miren y el señor puso la visión y hablamos dentro de lo que queríamos el espíritu de dios se manifestó dentro de ese miren pusimos lo que es la visión de la iglesia y y luego pues este dentro de lo que yo creía dije que en el 2006 podamos tener nuestro propio edificio y se llegó el 2006 y no había nada se llegó el 2007 y la economía se vino por abajo y las finanzas de la iglesia bajaron y empezamos para el 2011 les dije yo sabe que estas son las finanzas tenemos para seis meses de iglesia pagamos cinco mil de renta acá y necesitamos cubrir eso tenemos si se los gastos son más que las entradas y me recuerdo que cuando di el reporte siempre damos reporte año año de los gastos que tenemos y cuando di el reporte dijeron bueno mire empezó a a subir y aquí estamos ahorita ahora déjeme decirle esto dentro de la visión estaba el 2006 la tuvimos el 2016 10 años más tarde ahora era dios el que había puesto eso era yo si yo hubiera sido esto no se hubiera realizado pero 10 años después el señor contestó nuestra petición y nos dio este edificio ahora le podemos creer a dios podemos nosotros decir señor tú hablaste esto en mi vida señor tú has puesto esto en mi corazón señor esto es lo que yo quiero hacer cuando usted le pone todo esto en las manos a dios y usted dios sabe que lo que está haciendo lo está haciendo con sinceridad y con honestidad y para que la obra de dios sea bendecida déjeme decirle yo creo en un dios y le digo esto que es un dios de promesas que lo que dice cumple que si confiamos en él y seguimos su palabra dios va a bendecir nuestras vidas como iglesia ahorita le decía al inicio de lo que hablaba tenemos a más de dos billones de personas que no han conocido a cristo usted y yo tenemos una responsabilidad de llevar el evangelio pero si si no le hemos creído a dios como dios va a utilizar si usted y yo no le hemos creído primeramente tenemos que llegar y decirle señor mire dice que gedeón en cierta ocasión con esto voy a voy a dice que gedeón le había pedido vino y se le presentó el ángel del señor y le dijo varón esforzado y valiente y dice de que gedeón le dijo al señor señor yo esforzado mira soy el menor de mi familia soy no tenemos nada soy pobre soy esto soy aquello y él empezó a ver su condición la manera que él se sentía y la manera que él creía que estaba y Dios le dijo mira varón esforzado y valiente déjeme decirle algo Dios en este día le está diciendo varón hembra hermana esforzada y valiente tiene que sacar eso que Dios le ha puesto en su corazón y le dijo mira ahora cuando Dios le llegó cuando Dios le habló no le dijo mira voy a cubrir te voy a pagar la renta te voy a pagar te voy a no Dios le dijo te voy a bendecir porque quiero que saques a mi pueblo de la opresión déjeme decirle algo cuando usted se interesa en la obra de Dios cuando usted dice yo quiero servirle al Señor yo quiero trabajar para la obra de Dios déjeme decirle algo Dios le llamó a usted y le está diciendo agarra tu responsabilidad Dios te ha llamado para algo tú sabes cantar tú sabes predicar tú tocas un instrumento tú puedes hacer esto tú puedes hacer aquello no deje que Satanás le convenza que usted no puede diga la palabra de Dios dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece amén si usted agarra esa palabra y le cree a Dios y le dice Señor mira yo le dice como le dijo Gedeón Señor yo soy pobre yo no tengo estudios Señor yo no tengo esto y usted ve sus posibilidades pero déjeme decirle algo esto eso no es en sus fuerzas esa es la fuerza de Dios si usted le ha creído a Dios y usted dice Señor yo te he creído yo sé que tú me puedes levantar y en lugar de confiar en usted confía en Dios y saca de usted esa figura que hay dentro de usted ese hombre que Dios ha visto en usted no el que usted se considera sino el que Dios ha visto que hay dentro de usted porque necesitamos sacar eso que Dios ha puesto dentro de nosotros si mire hay una parte dice que la parábola de los talentos y dice que Dios entregó talentos a cada uno de los que estaban ahí pero dice que uno lo guardó y no hizo nada al otro lo invirtieron vamos a volver a la presencia de Dios todos vamos a estar ante la presencia de Dios uno más antes que otros solamente o Cristo viene antes y Cristo va a venir por una iglesia sin mancha es en arroa una iglesia que esté luchando una iglesia que le haya creído a Dios una iglesia que se haya examinado que haya visto donde están esas áreas por las cuales no se puede desarrollar y pueda decirle Señor en mi aquí todo lo que mire cuando Jehová Dios le habló a Abraham le dijo sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré usted ya salió de ese lugar Abraham salió de la tierra de Ur ahora usted ya salió de donde estaba Dios lo tiene en este lugar y Dios lo tiene con un propósito ahora déjeme decirle yo aquí hay hermanos que admiro el esfuerzo que están haciendo mire la semana pasada tuvimos servicio el viernes el sábado tuvimos la actividad allá con el hermano David Araujo el domingo tuvimos servicio aquí el lunes tuvimos un miren de líderes acá el martes tuvimos servicio de oración y quiero decirle dentro de ustedes hubieron quienes estuvieron dentro de todo eso ¿qué cree que es lo que Dios va a hacer con usted? porque Dios está viendo no lo que usted puede sino el esfuerzo que usted hace porque no se trata porque muchas veces el que puede no quiere y el que quiere no puede y necesitamos poner nuestras vidas a la disposición del Señor quiero decirle en este día el Señor está llamándole y le está diciendo ¿sabes qué? yo te yo te he llamado con un propósito mire con esto voy a concluir dice en cierta ocasión que un pastor llegó a la iglesia es una anécdota y dice de que le dijo a una hermana llegó y sacó un billete de asien y le dijo mira le dijo este y le dijo al esposo mira le dijo póngale este billete de asien en la biblia a su esposa y él sabía que era una hermana que no abría la biblia todo el servicio y le dijo pero que ella no se dé cuenta y dice que esta persona le puso el billete de asien ahí en en la biblia y y empezó a predicar el pastor a media predicación le dijo hermana chayito tráigame el billete de asien que le que le puse tráigame el billete deme cien dólares y le dijo la hermana no los tengo le estoy diciendo que me dé cien dólares le dijo el pastor no los tengo le estoy diciendo que me traiga cien dólares abra su biblia y cuando abrió la biblia ahí estaban los cien dólares Dios no le está pidiendo algo que usted no tenga de la misma manera que el pastor ya había puesto los cien dólares dentro de esa biblia para que cuando él lo pidiera se lo llevara Dios le ha puesto algo dentro de usted Dios solamente le está exigiendo que usted traiga lo que él ya puso dentro de usted mire muchas veces no entendemos que Dios quiere trabajar dentro de nosotros que lo que Dios está demandando es que desarrollemos ese don que Dios ha puesto en nosotros para que la obra del Señor pueda crecer cuando Dios llamó a Gedeón le dijo mira saca a mi pueblo cuando Dios llamó a Moisés el Moisés que usted conoce lo sacó porque Dios le dijo saca de ahí necesito que mi pueblo sea libre cuando Dios llamó a Abraham lo llamó con el propósito de sacar un pueblo de Abraham Dios lo ha llamado a usted con un propósito ahora déjeme decirle a mí empiece a pensar el propósito que Dios tiene Dios no es un Dios de casualidades sino que es un Dios de propósitos Dios quiere que usted haga un cambio dentro de su vida que usted se examine a usted mismo que usted vea eso que hay dentro de usted y que lo utilice para la obra del Señor llegue y hable con el Señor en este momento póngase y háblele al Señor en este momento y dígale Señor yo sé Señor que tú me llamaste con un propósito mira de tantas cosas que me has guardado Señor y he andado fuera Señor he hecho estas y otras cosas y he andado fuera de tus caminos pero Señor yo sé que tú tienes un propósito para mi vida en este día yo sé que el Espíritu Santo está hablando a su corazón porque usted es el que se conoce en sí mismo y usted sabe lo que hay en su corazón y el Espíritu Santo que está ahí junto a usted o dentro de usted está hablando a usted en este momento ahora dice la palabra del Señor que el que cree en mí y cree en el que me envió tiene vida eterna así dice la palabra que el Espíritu Santo leo 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 Gracias por ver el video.